Ingenieros, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este webinar sobre Arquímedes y OpenBee Quantities. Soy Michael Vélez, ingeniero civil egresado a la Universidad Francisco de Paula Santander y hago parte del equipo de soporte técnico de ICC Virtual. Este webinar fue preparado para ustedes para mostrarles el alcance y las capacidades que tenemos a la hora de desarrollar presupuestos con Arquímedes de CIPE y su nueva herramienta OpenBee Quantities. Voy a compartirles pantalla para iniciar la conferencia. Antes que todo, ingenieros, quiero, por favor, me confirman por medio del chat si me están escuchando. Y además, si pueden ver la pantalla en este momento. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Juan. Bueno, ingenieros, ICC Virtual es una empresa que tiene más de 10 años en la venta de software. Entonces, nuestra actividad principal es la venta de software y somos los distribuidores oficiales de CIPE, además de Geo5 y de GeoStudio. Entonces, nosotros no solo vendemos el software, sino que también brindamos la experiencia del aprendizaje. Contamos con diferentes diplomados de estructuras, de geotecnia, instalaciones y en este caso, pues, abrimos este espacio de webinar para darles la introducción a lo que es Arquímedes e invitarlos a la participación de nuestro próximo diplomado sobre esta misma herramienta. Además, también brindamos servicios de consultoría. Si tienen algún proyecto en el cual necesiten alguna asesoría, algún acompañamiento, también brindamos ese servicio de consultoría. Bueno, ingenieros, este webinar, este es el orden del webinar. Les voy a dar una pequeña introducción a lo que es Arquímedes de CIPE, con su gran aliado, su mano derecha, que es el generador de precios. Vamos a ver también un poco de lo que es el BIN Server Center, que es la plataforma BIN que nos permite todo este flujo de trabajo entre todas las herramientas de CIPE. Ya más adelante veremos también lo que es el Open BIN Quantities, un poco de sus funcionamientos y su alcance. Y por último, veremos lo que es el contenido del diplomado de presupuesto. Entonces, ingenieros, no siendo más, voy a empezar a mostrarles. Esta es la suite de CIPE, en la que encontramos una amplia gama de programas para arquitectura e ingeniería, que nos permite desarrollar casi cualquier tipo de proyecto en este mundo tan vasto de lo que es la ingeniería civil. Como primer apartado tenemos el apartado de estructuras, en donde tenemos programas como CIPECAT, que nos permite el cálculo y el dimensionamiento de estructuras de hormigón y también de estructuras metálicas. Tenemos CIPE 3D, que es el programa que nos permite hacer la modelación de estructuras metálicas. También cuenta con la parte de MET, donde podemos crear todo tipo de instalaciones hidrosanitarias y de redes contra incendios. El apartado de CIPE 3D, donde podemos hacer análisis energético de nuestras obras. Y el tema en cuestión que nos reúne hoy aquí, que es la parte de gestión, donde veremos qué es Arquímedes, el generador de precios, y cómo podemos, por medio de esta herramienta, generar un control de obra completo de nuestros proyectos. Entonces, ingenieros, esta es la herramienta de Arquímedes. En Arquímedes encontramos una interfaz gráfica muy sencilla, muy fácil de utilizar y muy interactiva, que nos ayuda por medio de colores, como se pueden dar cuenta, analizar y tener un control completo de nuestras obras. Entonces, ¿qué tenemos acá, ingenieros? Acá tenemos una barra de menús, una barra de comandos rápidos. Esta es mi pestaña de exploración, en donde yo puedo abrir y tener varios presupuestos e interlazarlos entre ellos o compararlos entre ellos. Además, aquí tenemos toda la ventana de visualización de lo que es un presupuesto y, como pueden observar, él viene como un menú gráfico del sistema de árbol, en donde nosotros encontramos el presupuesto raíz, el capítulo, el subcapítulo y, además, cada uno de sus actividades con sus respectivos unitarios, análisis de precios unitarios. Entonces, ingenieros, esto es un poco de lo que es Arquímedes. Aquí en la parte inferior, si yo selecciono, voy a buscar por aquí, aquí en Cimentaciones, la actividad de Zapata, lo que podemos observar es, en la parte inferior, una descripción resumida de esta Zapata, así como una descripción completa de ella misma. Además, en Arquímedes, junto con el generador de precios, nos permite a nosotros tener una amplia documentación de estas actividades. Si yo le doy clic aquí en este código, lo que encontramos es un documento para el mantenimiento de esta actividad, donde nos muestra una breve descripción, las precauciones y las prescripciones, además de las prohibiciones que tenemos nosotros en cuanto a la actividad Zapatas Corridas corresponde. Además, también cuenta con un apartado aquí de concepto técnico de lo que es esta actividad y también un apartado muy importante de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, en donde identificamos el equipo, la maquinaria, la mano de obra y los respectivos riesgos en cuestión a lo que corresponde la actividad de Zapata Corridas. De esta manera, ingenieros, nosotros podemos tener una documentación completa, no solo el presupuesto, como bien nosotros estamos enseñados a realizarlo en Excel, sino que tenemos además documentación que nos permite a nosotros ampliar o mejorar la presentación de nuestros presupuestos a los clientes. Por acá también nosotros tenemos datos adicionales que nosotros podemos agregar a cada una de estas actividades, también podemos agregar archivos de imágenes para acompañar estas actividades y documentación adicional que corresponda a cada una de ellas. Entonces, ingenieros, voy a mostrarles, esto es como de primera mano un poquito de lo que es Arquímedes. Quiero mostrarles la mano derecha de Arquímedes, que es el generador de precios. Lo tengo por aquí. En el generador de precios es el camino más directo para llegar al costo real de un proyecto. ¿En qué consiste este generador de precios? Es una gran base de datos en donde encontramos actividades, además de una vasta cantidad de equipo, materiales, mano de obra, que junto con el banco de precios, que tiene esta herramienta, comprenden todo este mundo que es el generador de precios. ¿Y cómo funciona? CIPE tiene convenio a nivel mundial con muchísimos proveedores, en el caso puntual de aquí de Colombia, tiene convenios con SICA, con Home Center, con CEMETS, entonces con muchísimos proveedores, los cuales le otorgan a ellos esa base de precios de cada uno de sus materiales. Así mismo tiene convenios con constructoras grandes, en las cuales ellos les permiten tener toda esta vasta gama de actividades y rendimientos de construcción. Entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí de primera mano en el generador de precios? Como se pueden dar cuenta, él nos pide unos parámetros para configurar. Entonces, el primer parámetro que nos pide es el tipo de obra. Entonces, tenemos un generador de precios que puedo configurar para obra nueva, para rehabilitación y para espacios urbanos. En donde, si se pueden dar cuenta, nos pide en qué emplazamiento, es decir, en qué lugar o qué sector del mundo nosotros estamos ubicados. Para este caso, selecciono Colombia. Las cruces que están en rojo, en este caso son generadores de precios que con mi licencia no tengo incluido. Entonces, para este caso, y aquí yo puedo, al seleccionar Colombia, automáticamente yo puedo seleccionar el departamento de Colombia en el cual yo estoy ubicado. En este momento yo estoy ubicado en Bucaramanga, por eso he elegido Santander. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos ciertos análisis de precios en donde yo aquí puedo configurar la superficie total construida de mi proyecto. Entonces, si tengo, por ejemplo, un proyecto de 450 metros cuadrados, total es construido la superficie planta piso que puede ser de 120 metros cuadrados, cuántas plantas sobre la rasante tengo. Para este caso voy a decirle que tengo tres plantas sobre rasante. Y si tengo plantas bajo rasante, es decir, si tengo sótanos. Nos pide el tipo de accesibilidad, la topografía, el tipo de mercado, además del tipo de proyecto, si es una vivienda unifamiliar, si son viviendas adosadas, o un edificio plurifamiliar, o otros usos. Además de la situación de la ubicación en cómo se encuentra nuestro proyecto. Esta distancia de vertedero que nos pide es acorde a la distancia de disposición de escombros y de material residual de nuestras obras, porque con todo este conjunto de parámetros, el generador de precios, lo que hace es configurarme los precios del mercado para que nuestra actividad sea lo más acorde posible. Aquí, como podemos observar, en todos los programas de CIPE, siempre que encuentren un librito de este modo, o este ícono azul que estoy señalándoles aquí con la flechita, este ícono, son ayudas que en todos los programas de CIPE nos permiten encontrar información adicional que nos ayuda a ubicarnos, por si de pronto no sabemos en qué consisten algunos parámetros. En este caso, este libro de documentación nos enseña o nos explica de una forma breve cómo es la determinación y la actualización de los precios y los rendimientos. Entonces, aquí podemos observar los precios de los materiales, de mano de obra y de la maquinaria, y además nos explica cómo es que realiza esta actualización de precios. CIPE anualmente genera tres actualizaciones de precios y estas se incluyen a lo largo de cada uno de los parches de actualización que tienen los programas. ¿Qué más tenemos nosotros por acá? Aquí podemos hacer un cambio de la visualización y podemos hacer por medio de esos binoculares la búsqueda de las diferentes actividades que tenemos nosotros aquí en el generador de precios. Como por ejemplo, voy a buscar aquí Zapata. Entonces, aquí en la parte de abajo automáticamente me muestra todas las actividades que me están incluyendo el texto de Zapata. Zapata Corrida de Fundación, Zapata Corrida de Fundación de Concreto Ciclopio, Sistema de Encomprado para Zapata, Zapata de Fundación de Concreto Armado, Zapata de Fundación de Concreto Simple. En este caso vamos a escoger esta Zapata Corrida. Al darle doble clic, él me lleva al apartado de Zapata. Entonces, como podemos observar, esta codificación que tiene el generador de precios es muy similar, o por no decirlo que es igual, a la estructura de árbol que tiene Arquímedes. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos nuestro capítulo, nuestro subcapítulo, y los diferentes apartados que comprenden a ese subcapítulo. Y el generador de precios funciona de la misma manera. Tengo un capítulo, un subcapítulo, y las diferentes actividades que me comprenden ese subcapítulo. Para la configuración del precio, aquí está dividido en dos pantallas. La primera es la configuración de parámetros, que tiene que ver con todos los diferentes tipos de zapatas, o de concreto, materiales usados, como el acero, los separadores y los complementos. Y en esta pantalla inferior, lo que encontramos es el análisis de precios, donde nos muestra, como nosotros comúnmente conocemos un análisis de precios, una unidad, la descripción corta, una descripción más detallada, además, su desglose de materiales, equipo, mano de obra y herramienta menor, que todo en conjunto, me genera un precio unitario para esta actividad. Además, encontramos las especificaciones técnicas de esta actividad, y nuevamente, lo que es el apartado de seguridad y salud de trabajo de la actividad. Entonces, a medida que yo cambie aquí, por ejemplo, volvemos aquí al análisis de precios, si yo cambio la resistencia del concreto, se podrán dar cuenta que aquí tenemos un valor de casi 570 mil, al yo hacer este pequeño cambio aquí, automáticamente el precio del unitario de esta actividad, se me actualizó a 605 mil pesos aproximadamente. ¿Qué más encontramos aquí? Si queremos buscar manualmente, también lo podemos hacer. Aquí en este caso, abrí la estructura de acero, vamos a buscar una estructura de concreto armado, para este caso, losa maciza. Entonces, losa maciza y columnas, a ver qué información nos arroja. Aquí podemos observar los diferentes parámetros que yo veo configurar para llegar a mi precio unitario ideal. Y de la misma manera, encontramos en la parte inferior, el análisis de precio unitario, con todo su desglose de materiales y demás. Además, pues, dentro del generador de precios, podemos ver un apartado de solo especificaciones técnicas, como ya lo vimos, pues, vinculado a cada una de las actividades. Del mismo modo, yo puedo aquí seleccionar y buscar la actividad y lo que nos va a arrojar en este caso, es el mismo funcionamiento de lo que les he venido hablando, pero lo que nos va a arrojar en este caso, es la especificación técnica de la actividad que hayamos elegido. Aquí, como lo podemos observar, podemos cambiar los parámetros. Acorde a eso, cambio de parámetros, nos cambia automáticamente las especificaciones técnicas, que es la primera pestaña que nos sale, pero del mismo modo, yo puedo contar con el análisis de precio unitario y el apartado de seguridad y salud en el trabajo. Ya por último, del generador de precios, encontramos las instrucciones para el uso y mantenimiento del edificio. Entonces, esta documentación que nos permite darnos una idea o entregarnos esta documentación muy importante para lo que es los mantenimientos de nuestras obras. Bueno, esto sería la introducción a lo que es el generador de precios. Ingenieros, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, la pueden ir formulando en el chat y más adelante abriré un pequeño espacio para responder todas las dudas y las inquietudes que tengan. les dejemos el generador de precios por un momento, volvamos a Arquímedes y en Arquímedes nosotros por medio de esta pestañita vamos a crear un nuevo presupuesto. Entonces, él nos pregunta qué queremos nosotros crear, un presupuesto o un banco de precios. Entonces, antes de esto voy a mostrarle la diferencia. Aquí nos la explica muy brevemente y muy claramente. ¿El presupuesto qué es? Es una base de datos con precios y con mediciones, es decir, con cantidades. Y el banco de precios, como su nombre lo dice, es base de datos solo con precios. Entonces, por aquí yo tengo este presupuesto que les acabé de mostrar en donde tengo mis cantidades, mis costos unitarios y mi importe por cada una de esas actividades en donde si yo selecciono el valor del importe general, Arquímedes me permite una vista rápida y un desglose por porcentaje de cada una de las incidencias que tiene en el presupuesto. Es decir, para este presupuesto en mano de obra yo estoy gastando aproximadamente un 15% del importe total, para equipo un 3%, para materiales un 77% y en el resto del desglose que son los costos indirectos, herramientas y demás actividades de la obra, lo que corresponde en porcentaje. Entonces, él desde un principio, Arquímedes por medio de su interfaz ya nos está dando información importantísima para nosotros poder utilizarla en nuestros presupuestos. además, si yo me paro aquí en la ventana de costos, lo que encontramos es un desglose de precio para cada una de los capítulos que conforman mi presupuesto. Entonces, la comparación con el banco de precios, si yo vengo aquí al banco de precios, lo único que nosotros podemos encontrar son precios unitarios. Este banco de precios fue creado por mí a raíz de una base de datos que yo manejaba hace algún tiempo en Excel, en mi trabajo. Entonces, aquí encontramos miren, toda esta cantidad de APUs que tengo yo aquí, todos estos insumos, los capítulos, todas estas actividades nada más por mostrarle la hoja de preliminares, la cual cuenta con más o menos 10 actividades y sus APUs de preliminares donde podemos darnos cuenta cada celda resaltada con amarillo es un APU. Entonces, esto es un mundo casi infinito en Excel. Lo encontramos fácilmente nosotros aquí en Arquímedes en esta hoja. En solo este documento, en este banco de precios, encuentran resumido todo este Excel con sus más de 40 pestañas o hojas en la cual en cada una de ellas hay una cantidad considerable de APUs. Entonces, ingenieros, esta herramienta no solo nos permite trabajar más rápido, sino tener un orden y tener un alcance mucho más fácil, más productivo de nuestros presupuestos. Es algo muy importante para que lo tengan en consideración de lo que es Arquímedes. Entonces, ingenieros, esa es la diferencia entre un banco de precios y un presupuesto, que el banco de precios, si yo quisiera aquí agregar cantidades, en este momento estoy tratando de ingresar valores con el teclado numérico y él no me permite hacerlo. A diferencia del presupuesto, que si yo fácilmente puedo cambiar aquí, escribirle 800 metros cuadrados de escapote y él automáticamente se me se me modifica el precio de todo. Entonces, vamos a crear un nuevo presupuesto, le damos a aceptar que encontramos aquí el directorio que es la carpeta en donde vamos a crear este nuevo presupuesto. Yo puedo seleccionar aquí desde el explorador de archivos esa carpeta a ponerle un nombre aquí y el nombre va a ser webinar presupuestos puedo generarle una descripción además anexarle un banco de precios por defecto como el que les estaba hablando anteriormente en este caso voy a emplear el generador de precios que ya lo conocemos para crear este nuevo presupuesto selecciono aquí Colombia dejo activado que es una obra nueva y lo que tenemos nosotros aquí es la composición de textos y las partidas aquí es la forma en como yo quiero que mis actividades sean descritos textualmente el tipo de proyectos si es para administración pública y de promoción privada además de la estructura de precios entonces yo quiero manejar una estructura de precios de presupuestos o una estructura de precios de ventas entonces estructura de precios de ventas es cuando yo oferto un presupuesto para que los contratistas me entreguen a mi oferta sobre él y en estructura de precios de presupuestos es cuando yo quiero generar ese presupuesto para entregar esa oferta puedo configurar los decimales para cada una de las columnas además de los porcentajes aquí pues para Colombia manejamos un IVA del 19% el tipo de modo de edición modo de edición normal que nos permite a nosotros solo editar lo que son cantidades y precios y el modo de inserción que nos permite agregar más actividades y editar las actividades que estén dentro de mi presupuesto ya por último la el análisis de precios con la descomposición y los datos del antefirma en donde yo puedo agregar mi nombre como creador de presupuesto mi título puedo escribir aquí más firmas agregar más firmas para los firmantes de este proyecto y la localidad y fecha del proyecto al configurar todo esto ingenieros y darle a aceptar él me permite utilizar el predimensionador que es una herramienta incluida cuando adquirimos Arquímedes también también adquirimos el predimensionador de cómputos y presupuestos que nos permite darnos una idea crear un punto de partida utilizando el generador de precios y configurando ciertos tipos de parámetros que ya les voy a mostrar para darnos una idea de cuánto nos costaría a nosotros el proyecto entonces como pueden ver este es el predimensionador de cómputos en donde encontramos su configuración entonces aquí encontramos nosotros estos diferentes apartados de la geometría de la planta los datos urbanísticos los datos del edificio superficie construida nivel de calidad general de la obra si es de alto medio o bajo standing el tipo de cimentación el tipo de estructura que vamos a utilizar las instalaciones que va a tener nuestro proyecto el tipo de cubierta los revestimientos es decir en chape de suelos y muros y por último un apartado importantísimo que es el control de residuos control de calidad y seguridad de la obra lo cual nos permitirá generar todo esto en conjunto nos permitirá generar el presupuesto de ejecución material luego el valor del mantenimiento decenal y algo muy importante que lo que es el índice de sostenibilidad de nuestro proyecto es decir desde un inicio Arquímedes nos está permitiendo observar de manera rápida esa sostenibilidad o esa evaluación del proyecto si es viable o no desde un principio ingenieros esto no lo hago ahorita en el momento en pantalla porque al hacerlo conscientemente se nos demoraría entre unos 20-25 minutos entonces esto es un tema muy importante que veremos durante el presupuesto pero la idea de esto es que al terminar en el apartado de generación se nos genera un presupuesto como el que les he venido mostrando en estos minutos que llevamos de presentación este es un presupuesto creado con ese predimensionador de de Arquímedes entonces ingenieros no sé si de pronto tengan alguna duda hasta el momento si pueden por favor escribirla en el chat o escribirla en el apartado de preguntas para continuar bueno ingenieros veo que no hay ninguna pregunta entonces vamos a continuar con lo que es el Beam Server Center entonces el Beam Server Center ingenieros es una plataforma virtual que tiene Revit en la cual es gratuita uno puede registrarse y crear su cuenta en donde podemos encontrar proyectos o aportaciones a otros proyectos de otros usuarios de la plataforma o proyectos colaborativos en donde hemos compartido experiencias con otros usuarios en este caso en mis proyectos aquí yo puedo observar los diferentes proyectos que yo he venido trabajando en esta plataforma y que he venido esto utilizando para hacer el trabajo colaborativo entre los distintos programas de CIPE por ejemplo este proyecto de arquitectura en el que pues podemos encontrar un requerimiento y sugerencias de demás usuarios que utilice esa arquitectura la utilice para generar esta estructura que vemos acá entonces es algo muy importante que podemos hacer una de las cosas muy importantes que podemos hacer aquí en la plataforma Bin Server Center que más encontramos en esta plataforma nosotros podemos encontrar algo muy chévere que es esta opción de mapas en donde podemos observar un mapa mundi que nos acercamos aquí a Colombia entonces usuarios que han utilizado los programas de CIPE para compartir y crear sus proyectos entonces aquí podemos observar por lo menos este edificio en Bogotá que fue diseñado ahí podemos observar una vista 3D del proyecto además de darle una recomendación publicarlo si el ingeniero tuviera activada la opción de comentarios yo podría hacerle un comentario sobre el proyecto y poder solicitarle colaborar con él en este proyecto bueno aquí está un poquito lenta la plataforma no me está permitiendo bueno ahí ya me permitió orbitar podemos observar este gran proyecto de edificación hecho para la ciudad de Bogotá con los programas de CIPI además encontramos plataforma para docentes plataforma corporativa encontramos rankings encontramos un blog en donde tenemos muchísima información de novedades de todo lo que tiene que ver la plataforma BIN y los productos de CIPI y encontramos la tienda de aplicaciones en esta tienda de aplicaciones como podemos observar encontramos todos los programas de CIPI además de programas de compañías que han generado convenio con CIPI y que hacen parte de todo este flujo de trabajo Open BIN en nuestro caso estamos trabajando en la pestaña de mediciones y presupuestos con Arquímedes y control de obra y esta herramienta relativamente nueva que ya tiene ciertos años en el mercado y que en los últimos años ha venido con un desarrollo constante y muy avanzado lo que es el Open BIN Quantities y vamos a ver cómo podemos trabajar con ella y el alcance que tiene en unos minutos entonces ingenieros esto es el Open BIN Quantities y si ustedes quieren aquí pueden encontrar todas las aplicaciones que tiene CIPI para mostrar es como por ejemplo este el Struvir Anchor que es una herramienta para comprobación de anclajes en elementos de hormigón si nos dirigimos aquí al sitio web de la aplicación encontramos información adicional y una información más detallada de ella pues puedo encontrar la descripción de la aplicación para qué me sirve los diferentes tipos de anclajes que en él podemos solucionar cómo se hace la introducción de datos las comprobaciones realizadas y los resultados cómo nos lo arroja el programa entonces si tienen de pronto si alguno de estos programas les interesa por medio de esta plataforma tienen una biblioteca de acceso gratuito en donde pueden observar si alguno de estos programas les sirve este programa BIM Vision es un programa muy chévere el cual nos permite observar archivos IFC y todos sus parámetros de una forma muy rápida y muy fácil y además que es gratuito se los recomiendo para utilizar bueno ingenieros continuemos nosotros vamos a continuar aquí con lo que es el OpenBIM Quantities este es el OpenBIM Quantities herramienta de ZIP para enlazar los presupuestos que nosotros realizamos en Arquímedes junto con la metodología OpenBIM entonces como se pueden dar cuenta aquí tengo yo dentro del OpenBIM Quantities mi icono de BIM Server Center en donde yo puedo actualizar la información seleccionar el proyecto y actualizar la información de esta edificación que ya está subido como lo vieron allá el modelo arquitectónico que les acabé de mostrar en la plataforma además que puedo compartirlo en esa misma plataforma si yo aquí le doy compartir bueno aquí él tiene cierto tiempo de caducidad por así decirlo de la contraseña de la plataforma BIM Server Center en este caso ya pasó la mía y pues para de pronto no incorrer ahí en un poco de tiempo pues no lo voy a hacer en el momento que encontramos nosotros acá entonces como pueden darse cuenta una vista 3D de nuestro modelo IFC un detalle de la medición del elemento que en este caso es este muro entonces aquí encontramos ese detalle de la medición aquí encontramos las entidades es decir la información descriptiva de ese elemento que tengo seleccionado y los las propiedades con los parámetros que están definidos dentro de ese elemento entonces si se pueden dar cuenta aquí tengo seleccionado voy a seleccionar este del frente un muro de fachada el cual aquí voy a desplazar esto un poco puedo observar a qué apartado de mi presupuesto está seleccionado además de la línea de detalle de cantidad en este caso de metros cuadrados de este muro es como podemos observar aquí en el apartado de propiedades tengo los diferentes tipos de propiedades directos del IFC además de sus cantidades como su área gruesa su área neta y su espesor entonces ustedes me dirán bueno cómo llego yo a este punto de relacionar las cantidades de esta obra con un presupuesto aquí tenemos la opción de banco de precios en donde él trae ya unos precios por defecto o yo puedo crear mi propio banco de precios o un presupuesto traído directamente desde Arquímedes que es lo que debo hacer debo exportar en Arquímedes aquí por medio de la pestaña exportar exportar un archivo FIE BDS3 que son los archivos con extensión BDS3 que nos permite trabajar es el archivo creado para todos estos tipos de programas presupuestales entonces yo lo exporto aquí por medio de esta pestaña lo importo aquí a al OpenBIM Quantities y ya tengo automáticamente ese presupuesto seguido de eso debo generar un conjunto de reglas de medición en donde voy a configurar entonces los parámetros de mi modelo BIM con las unidades de obra de mi presupuesto entonces para cada una de mis actividades como lo podemos ver aquí tenemos de cerramiento de tabiquería de las soleras de los forjados que son las placas de las cubiertas las puertas ventanas todos los revestimientos de los suelos todas estas reglas de mediciones se crean aquí muy rápidamente con el fin de llegar al apartado del presupuesto entonces aquí ya podemos observar como yo si selecciono una actividad de mi presupuesto el automático me muestran el modelo bin de cual elemento estamos hablando yo aquí en esta vista 3D puedo generar una transparencia de todo el modelo o de cada una de las de las actividades perdón de las categorías con el fin de poder tener una visualización más fácil de lo que estoy seleccionando entonces ahí podemos ver un modelo de solo líneas un modelo con transparencia y si yo selecciono por ejemplo la losa perdón vamos a seleccionar los muros internos entonces ahí ya podemos observar todos los elementos del modelo bin relacionados dentro de mi presupuesto además si yo despliego mi actividad puedo observar aquí las reglas de medición de cada uno de estos elementos y si yo selecciono uno solo de ellos él automáticamente me lo muestra seleccionado aquí en el modelo bin de pronto ahí no lo puedo visualizar bien pero pues tengo esta opción en la que puedo hacer un corte de sección tipo caja en el eje Z y ahí puedo observar estos muros de particiones interiores que están seleccionados y que están cuantificados en este presupuesto ¿qué más encontramos nosotros aquí? aquí encontramos un desglose de nuestro presupuesto en sus costos directos sus costos indirectos sus gastos generales que para nosotros serían la administración el beneficio industrial que sería la utilidad además pues de este costo del IVA del proyecto también nos muestra de manera gráfica por un diagrama de barras la composición de este presupuesto puedo ver la descomposición de cada una de sus actividades que junto con el diagrama de barras se complementa la gestión de residuos además de las diferentes certificaciones que podemos crear para el presupuesto algo que también nosotros podemos realizar aquí dentro del OpenBin Quantities hay algunas actividades que posiblemente no se hayan podido modelar dentro del software BIN que utilizamos para crear este modelo entonces podemos nosotros por medio de este botón cargar plantillas de archivos CAD en donde nos permitirá tener acceso y realizar las mediciones debidas a esas actividades y relacionarlas directamente con el presupuesto además también podemos medir en tiempo real diferentes magnitudes como son longitud área áreas curvas perdón ángulos contar el número de objetos y yo selecciono aquí él automáticamente me está contando y me me rellena de un color diferente los diferentes tipos de objetos puedo medir el área de objetos y yo selecciono esta cara ahí me está diciendo qué superficie tiene ese objeto y ir llevando como la sumatoria de esa superficie y también el volumen yo selecciono ahí me está mostrando el volumen de ese muro más el de este y más el de la losa de cimentación entonces es una herramienta muy buena muy práctica y que de una forma rápida nos permite a nosotros tener esas cantidades que digamos hace unos años era un trabajo un poco dispendioso y que requería de mucho tiempo para realizarse entonces ingenieros esto es un poco de lo que es el alcance del OpenBIM Quantities digamos que en esta presentación rápida no se alcanza a mostrar todo el alcance que tiene pero pues la invitación es a que participen del diplomado en el que vamos a ver a detalle todas las funcionalidades que tiene este programa aquí pues ya para terminar podemos imprimir los diferentes listados yo puedo imprimir un listado de mediciones de justificación de precios el presupuesto como tal las mediciones y los presupuestos entonces estos diferentes tipos de listados yo puedo configurar aquí el nombre del proyecto dónde está ubicado quién es el promotor quién es el autor además puedo generar ciertos filtros de referencias para generar dentro de estos listados puedo importar aquí directamente un presupuesto puedo exportarlo puedo configurar las bases las diferentes bases de datos de presupuesto aquí como se pueden dar cuenta este es el presupuesto que está enlazado a este proyecto y básicamente eso sería la importancia de este programa dentro de la revolución BIM que es a la cual nosotros todos queremos llegar que podamos modelar un proyecto y que tal cual esté modelado poderlo llevarlo a la vía real con un control prácticamente en tiempo real de lo que es nuestras obras entonces ingenieros volvamos aquí un momento a lo que es Arquímedes entonces seguimos hablando de lo que es esta revolución BIM entonces Arquímedes si ya de pronto no queremos utilizar este programa del Open BIM Quantities y queremos trabajarlo directamente aquí dentro de lo que es Arquímedes Arquímedes nos permite a nosotros realizar las mediciones también muy fácilmente entonces yo puedo ingresar fácilmente aquí la cantidad de metros cúbicos de esa pata como pueden observar voy a agregar 15 metros y él automáticamente me genera el valor del importe y el costo del mantenimiento para esa cantidad además esta cantidad yo la puedo ingresar también como una línea de detalle entonces si venimos aquí a esta parte podemos observar el detalle del cómputo donde al darle yo aquí en más puedo agregar una línea de detalle por defecto entonces le digo que es zapata tipo 1 que la zapata tipo 1 tengo 5 unidades de un largo de 1.50 por un ancho de 2 metros y que tiene una altura de 50 centímetros y él automáticamente me está calculando ese volumen de zapatas entonces si se pueden dar cuenta ingenieros anteriormente voy a hacerlo aquí con la actividad de de capa de piso de limpieza si yo agrego una un área o una cantidad manualmente ella solo me genera el valor si yo la pongo directamente con una línea de detalle ella me está mostrando por medio de un relleno color verde claro que tenemos una línea de detalle para esta actividad entonces lo que les decía que visualmente Arquímedes nos permite saber la situación en la que llevamos nuestro presupuesto aquí podemos agregar otro tipo de zapatas entonces otra línea zapata tipo 2 en la cual aquí vamos a hacer el ejemplo un poco más rápido de un 85 por un 85 y que tiene 40 centímetros de altura y puedo seguir generando cualquier cantidad de de elementos a cada una de detalles de 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 mi zapata aquí en el espacio de fórmula en el espacio de por fórmula como pueden observar yo tengo aquí cuatro columnas ABCD en este espacio de fórmula yo puedo agregar una fórmula que me comprenda cada una de esas actividades es decir yo puedo aquí colocar que se me sume la columna A más la columna B y si yo escribo aquí en la columna 10 más 5 él se me va a sumar automáticamente entonces entonces si yo quiero por ejemplo dividir A dividido en B él me está generando ahí automáticamente la fórmula que yo le escriba aquí además también yo puedo agregar una nueva subtabla y Arquímedes por defecto nos tiene estos diferentes tipos de fórmulas como lo que es una fórmula para cálculos de cantidades lineales de área de superficie horizontal rectangular de superficie vertical rectangular superficie circular una decubicación de volumen además de peso de armaduras de acero entonces esto es para las varillas de acero y estos son para perfiles tipo IP o tipo H además de otros diferentes tipos de pisos entonces él automáticamente me está permitiendo trabajar con esta tipología de fórmulas algo también muy bueno que tiene Arquímedes que no sólo nos permite ingresar estas cantidades manualmente sino que también nos permite cargar cómputos sobre archivos CAD ya sea DXF o DWG en este caso si le damos clic yo aquí previamente ya tenía cargado este este cómputo permítanme aquí entonces yo ya tenía cargado este cómputo en donde por medio de esta regla yo puedo realizar un conteo de los elementos también puedo eliminarlos ahí como se pueden dar cuenta puedo eliminarlos puedo hacer mediciones de longitud entonces cada una de estas mediciones de longitud que yo haga aquí sobre el plano automáticamente me están saliendo como se pueden dar cuenta acá en el cómputo de las líneas de detalle de mi actividad entonces si volvemos acá puedo eliminar cada una de ellas nada más dando clic sobre ellas puedo hacer cálculo lineal poligonal entonces yo puedo sobre esta línea hacer un cálculo poligonal clic derecho para confirmar y automáticamente como podemos observar aquí se me generó el cálculo estas líneas que quedaron acá fueron las que hice anteriormente para el ejemplo de cada una de las líneas individuales entonces también dentro de esto yo puedo hacer cálculo de perímetro circular puedo hacer cálculo de una superficie rectangular entonces ustedes dirán bueno pero aquí me toca el tanteo porque no me sale ningún tipo de snap pues no Arquímedes también tiene aquí capturas de plantillas en donde si yo las activo él me funciona como si estuviéramos en AutoCAD y me genera las referencias para tener una mayor precisión en mi cálculo aquí me equivoqué vamos a borrarla y vuelvo y la genero y así de esta manera ingenieros yo puedo generar fácilmente cálculos de cómputos de mediciones sobre programas sobre archivos que tenga yo inscritos desde AutoCAD además que puedo cargar varios diferentes tipos de planos aquí por medio de esta pestaña yo puedo buscar diferentes tipos de planos y tenerlos aquí a la mano para realizar los diferentes tipos de cómputos que tengamos para nuestro proyecto para nuestro presupuesto entonces si cerramos aquí se pueden dar cuenta las áreas que acabé de calcular bueno ingenieros y no solo eso Arquímedes me permite a mí también tener una conexión en este caso voy a borrar estas estas medidas que realicé por medio de esta opción esperamos un momentico él me borra todas las mediciones que le realicé a este presupuesto entonces Arquímedes tiene plugin para mediciones con otros programas que usan metodología BIN pero que no son de CIP por mencionar algunos están como Revit yo creo que algunos lo conocen como Archicad entonces estos diferentes programas tienen plugins de Arquímedes en donde yo puedo exportar un fichero de mediciones y que puedo traer aquí por medio de esta opción aquí le doy aceptar vircular con la obra le doy aceptar aquí también le damos aceptar y por medio de una serie de clics como los que acabo de hacer y con estos más fácilmente yo tengo mi presupuesto cargado con estas diferentes tipos de mediciones bueno aquí tenemos bueno aquí fue por tema de unidades que salió este valor un poco desorientado pero es porque las unidades que seguro venían en milímetros entonces es por esta razón que me salen imagínense esa cantidad tan grande de metros cúbicos del proyecto eso ya es más problema de la modelación del ejemplo que de aquí de arquímedes que modelaron en milímetros y yo lo necesitaba para metros cúbicos entonces aquí en la pestaña de la conexión entre arquímedes y revit en este ejemplo entonces aquí está dividida la podemos encontrar dividida este es el apartado para arquímedes en donde nosotros encontramos los diferentes capítulos con sus actividades y como se pueden dar cuenta aquí voy a hacer un pequeño zoom aquí se pueden dar cuenta los diferentes alertas que me está mostrando arquímedes con estas signos de interrogación y signos de admiración azul que me quiere decir los signos de interrogación que no tengo mediciones conectadas con ese presupuesto y que me está informando estos signos de admiración azul que las mediciones ya las tengo conectadas al presupuesto pero que debo realizar una cierta revisión adicional entonces como ejemplo en esto vamos a seleccionar aquí el de zapatas que pues lastimosamente aquí no puedo hacer la corrección porque esta corrección la debo hacer desde el modelo la cual venía estaba configurado en milímetros entonces en este caso yo reviso si las mediciones se encuentran bien se encuentran ok lo que debo realizar es marcar esto con un check marcar cada una de las actividades con un check y automáticamente él ya me habilitó aquí el espacio y sabemos que este check está realizado para cada una de las actividades y que puedo continuar con la gestión de mi presupuesto además cuenta con un filtro entonces aquí puedo hacer un filtro de medición perdón un filtro global de mediciones en donde yo puedo seleccionar que me muestre ciertas por lo menos si yo quisiera solo ver lo que son los armazones estructurales aquí las fases ya sea una fase existente una fase de construcción nueva y combinarla también con el filtro por nivel seleccionar cuál nivel es que quiero yo ver los armaciones estructurales para la fase y en cuál nivel quiero encontrarlos entonces ingenieros esto de manera rápida en cuestión de minutos yo puedo tener un presupuesto completo con esta herramienta o aplicación que tiene incluida dentro de Arquimex además cuando ya tengamos generado nuestro presupuesto nuestro proyecto ya está listo para entrega nosotros podemos realizar un cronograma de obra por acá tengo este ejemplo de cronograma entonces tengo unas pequeñas actividades de cimentación y de estructura entonces en este pequeño botón que encontramos acá un poco escondido si le damos clic entonces entramos al diagrama de tiempos y actividades que encontramos en este diagrama una barra de comandos en donde tengo opciones como actualizar tareas el abarcado de tiempo entonces yo puedo ajustar aquí entonces por lo menos que se me vea un año dentro de este tiempo o ajustarlo al tiempo justo que está distribuido nuestro proyecto tengo también la opción de mostrar aquí las fechas de inicio y finalización de las tareas mostrar el importe de cada una de esas tareas automáticamente aquí me está mostrando que este ejemplo de cronograma este presupuesto iniciaría el 9 de octubre y terminaría el 12 de marzo del 2024 y las fechas de inicio y finalización para cada una de las actividades comprendidas dentro de este cronograma que más tenemos nosotros por acá podemos configurar el calendario laboral entonces la jornada laboral de ocho horas podemos configurar las horas diarias de trabajo configurar si los sábados se consideran festivos o no esto es para tema de visualización los domingos además de agregar los días festivos que como pueden observar estos son los días festivos que tenemos en el durante el resto de año que nos queda del 2023 entonces por ejemplo el 16 de octubre es un día festivo si yo me acerco aquí aquí a la barra voy a configurarle aquí las la visualización por semanas bueno perdón aquí por días aquí podemos observar estas barras grises que se pueden dar cuenta que la actividad me está brincando esas barras grises son los días no trabajados entonces las barras delgadas son los domingos y las barras aquí un poco más gruesas es cuando tenemos un festivo o sea un domingo con un lunes festivo es por lo menos este es el de octubre y estos son los dos festivos que vienen en noviembre y el de diciembre que está configurado acá que nos permite aquí Arquímedes con el diagrama de tiempos en esta barra de desplazamiento yo puedo desplazarme sobre la línea de tiempo y con esta barra de acá puedo desplazarme en las actividades del presupuesto también nos puede marcar la ruta crítica resaltándola ahí en color rojo la ruta crítica del presupuesto yo puedo editar de dos maneras los tiempos de cada una de mis actividades aquí arrastrando entonces aquí siendo un poquito arbitrarios yo puedo arrastrar esta actividad y por medio de aquí de de esta información disponer de cuántos días puedo yo configurar mi actividad en este caso quiero ponerla por ejemplo 35 días ahí doy clic y tengo esa actividad de 35 días si de pronto queremos ser un poco más precisos con la duración de la actividad le damos clic derecho información de la tarea y aquí encontramos entonces varias formas de calcular esa actividad entonces podemos darle una fecha de inicio una fecha de finalización agregar el rendimiento de esa actividad entonces si yo configuro que diariamente yo hago 300 metros cuadrados entonces automáticamente se me actualiza la duración a 5 días si le doy a aceptar se me actualizó aquí en el diagram del mismo modo si yo le pongo aquí que son solo 15 días él me actualiza el rendimiento y se me actualiza aquí en el diagram que más tenemos nosotros nosotros también podemos editar las dependencias entonces como en este caso está comenzar justo después podemos observar que esta línea roja esta línea negra perdón esta flecha me está marcando que esta actividad está comenzando justo después es decir que justo terminamos la actividad anterior iniciamos con esta actividad pero tenemos varios tipos de dependencia como por ejemplo podemos comenzar tiempo después del inicio él me permite aquí entonces voy a comenzar dos días después de que se inició la actividad anterior y automáticamente me muestra aquí entonces ya la conexión estaría con el inicio de la actividad anterior y me va a iniciar dos días después de haber comenzado entonces estas formas de trabajo muy fáciles muy sencillas que tenemos nosotros aquí con el diagrama de tiempos de Arquímedes además él nos muestra el plan de trabajo el plan de pagos mensual que tiene dispuesto acorde a nuestro cronograma de obra entonces podemos observar que del presupuesto total de 500 millones para octubre tuvimos que disponer de un 5% para noviembre 11 diciembre enero febrero y marzo cada una esa disposición de tiempos y de valores para cada uno de esos meses entonces voy a volver aquí a configurar esta tarea en los 6 días que está dispuesto para mostrarles ya para finalizar esta parte nosotros podemos imprimir los listados de este cronograma de obras en donde si yo selecciono el diagrama de tiempos y actividades mensual aquí le vamos a aceptar yo puedo tener en tiempo real un cronograma de mano de obra de maquinaria de mano de materiales así de rápido entonces aquí como pueden observar de primera mano tenemos nuestro cronograma de obra nuestro cronograma de mano de obra en donde podemos observar las horas las cantidades de horas o como tengamos la unidad dispuesta nosotros de mano de obra para cada uno de los obreros y en cada mes la disposición que voy a tener el cronograma de maquinaria del mismo modo entonces cuántas horas de maquinaria voy a necesitar para octubre para noviembre para diciembre para cada uno de los meses y algo también importantísimo el cronograma de materiales permitiéndonos así tener un control desde mucho antes del inicio de nuestro proyecto y tener esa proyección de obra dispuesta para el inicio de ella entonces ingenieros esta es una herramienta muy poderosa por así decirlo que tenemos dentro de Arquímeres del mismo modo yo puedo exportar esta información no solo en archivo pdf sino en un documento de word y un documento de excel por si necesitamos hacerle algún tipo de modificación ingenieros no sé si tengan alguna duda alguna inquietud adicional en lo que les he mencionado hasta el momento ya para entrar antes de lo que es el control de obra que podemos hacer también con Arquímeres entonces les agradezco si si tienen alguna duda escribirla en el chat muchas gracias ingeniero Carlos bueno entonces vamos a continuar no no tenemos dudas y ya para terminar la presentación entonces vamos a entrar un poquito aquí al ejemplo de lo que es el control de obra con Arquímeres entonces este es un ejemplo de control de obra que que tenemos nosotros aquí para para las muestras entonces aquí podemos identificar fácilmente pues el capítulo los subcapítulos con sus respectivas actividades entonces que es la idea de nosotros aquí en el control de obra Arquímeres nos permite nos permite aquí de forma secuencial llevar el control de obra entonces aquí en la pestañita de control de obra lo primero que nosotros debemos hacer es ingresar las cuentas de proveedores de clientes las cuentas financieras de compras de ventas todas estas cuentas nosotros las podemos generar entonces por ejemplo aquí yo ya tengo algunas generadas estas cuentas se pueden añadir tanto manualmente como pueden observar aquí voy a poner esta de ejemplo entonces configurar aquí el nombre del contacto si la dirección bueno toda esta información requerida para la cuenta o también nos permite a nosotros importarla en un archivo de formato csv que se crea en excel entonces en excel nosotros lo que debemos hacer es mantener este mismo orden es decir crear esta misma tablita que ustedes están viendo acá código nombre nombre de contacto dirección tener ese dato en excel y guardarlo en formato csv ah bueno por ejemplo yo por aquí tengo voy a buscarla para mostrárselas yo por acá tengo la tablita que utilicé para este ejemplo bueno no no la no la tengo en el momento pero de esta forma yo puedo cargar rápidamente estos diferentes tipos de cuentas lo mismo funciona para las otras cuentas entonces habiendo cargado ya todas estas cuentas venimos a la parte de gestión de compras y yo puedo generar los grupos de compras ya teniendo los proveedores yo genero aquí entonces si yo escribo voy a voy a escribir aquí un nuevo grupo un nuevo grupo de ejemplo de proveedores y aquí le agrego entonces de acuerdo al listado de proveedores que yo creé anteriormente puedo seleccionarlos aquí y automáticamente he generado ese grupo de compras de ejemplo y así sucesivamente yo vengo entonces aquí los suministros de la obra Arquímedes me identifica cada uno de los elementos de la descomposición de mis actividades entonces estos son todos los materiales que yo voy a necesitar para generar en mi presupuesto junto con la mano de obra y maquinaria y aquí lo que yo debo hacer es seleccionar el grupo de compra al cual yo lo tengo relacionado entonces en este caso bueno voy a cancelar para que no se me dañe el ejemplo pero de ese modo funciona luego de los suministros de compras yo paso aquí a la opción de contratación de los suministros entonces aquí en este caso como ya está hecho la contratación ya me sale esta pestaña pero la que nos debe salir es esta de comparativos de compras resulta que yo genero por lo menos para el concreto para cada uno de los materiales de concreto que yo voy a necesitar yo genero ofertas para mis proveedores ellos me van a entregar a mí entonces el proveedor uno está relacionado aquí el de concreto uno y el proveedor dos sería esto está relacionado aquí como dos entonces este sería esta parte y el de este sería esta parte y yo aquí por medio de estos check selecciono cada uno de mis materiales como yo lo relaciono con mi proveedor con con fin de generar un contrato entonces estos contratos yo esto los genero aquí automáticamente con el programa me permite aquí en edición de documentos yo puedo emitir esos contratos de acuerdo a las materiales que yo vaya ir requiriendo entonces en gestión de compras yo puedo aquí esto hacer el pedido de suministros entonces ya cuando tenga hecho todo aquí el tema de generación de contratos de comparativos de compras vengo aquí a realizar los pedidos entonces yo selecciono por ejemplo aquí vamos a seleccionar el pedido de concreto y aquí ya tengo cargado un pedido entonces él automáticamente me muestra el material que he contratado y aquí yo puedo editar los suministros entonces puedo editar que ya no necesito 23 litros de la gente sino que si yo le hago aquí una edición aquí una selección parcial entonces ya no necesito los 23 completos sino que solo voy a necesitar 10 entonces él automáticamente me divide y el suministro me queda hecho solo por 10 litros de la gente desmoldante de esa manera entonces yo lo que hago es crear pedidos crear los remitos que son los materiales que me llegan a mí a la obra generar esa remisión de que ya lo recibí llevar un control de facturas recibidas para al final crear las imputaciones que son las imputaciones como se pueden dar cuenta aquí ya vamos a ver aquí por por lo menos un ejemplo de zapata entonces kilogramos de acero ya lo tengo contratado con con mi proveedor de acero número 1 y al cual esta actividad yo le ya le generé la imputación cuando me sale esta medallita aquí amarilla eso quiere decir que ya lo tengo imputado es decir que el material que me llegó ya lo imputé a esta actividad a esta actividad de zapata entonces automáticamente podemos llevar ese control de obra entonces específicamente que material me ha llegado a la obra que material ya me han facturado que material tengo pendiente por pagar además de ese material en que actividades las he utilizado aquí además también yo puedo ir ingresando la cantidad ejecutada de la obra la cantidad certificada es decir lo que nos han certificado nosotros para pago y también nos permite imprimir un listado de corte de obra general de lo que llevemos hasta el momento ¿cómo lo hacemos? nosotros venimos aquí a la impresora la impresión de listados buscamos aquí el apartado de control de obra y tenemos nosotros por aquí hay un listado que se llama situación de ejecución y costos de obra si yo le doy aquí imprimir aquí bueno por un tema de márgenes y de valores esto se puede configurar completamente nosotros podemos ver entonces los cómputos totales lo que llevamos ejecutados hasta el momento y los costos y las cantidades pendientes de la obra entonces de esta manera yo puedo obtener un acta de corte de obra que llevemos al momento nosotros de la obra voy a tratar de arreglar ese ese error voy a bajarle aquí la escala un 65% y pongamos una hoja aquí tenemos una hoja tamaño oficio vamos a ver si de esta manera ya puedo observar y efectivamente aquí ya podemos observar la tabla completa es como les decía la cantidad total contratada la cantidad ejecutada y la cantidad pendiente que yo tengo por hacer entonces de esta manera yo puedo generar de una forma muy rápida lo que es un acta de corte de obra además que otros listados me permite encontrar aquí esto fácilmente el listado de existencias es decir un inventario de materiales que tengo que tengo yo en la obra entonces me han entrado esta cantidad de materiales me ha salido esta cantidad de materiales y me muestra automáticamente en almacén cuántas cuántos de estos materiales tengo o me hace pendiente adquirir entonces de esta manera yo puedo llevar un control completo de la obra además del mismo modo yo puedo generar un cronograma de obra donde me muestra la ruta crítica de esta y aquí por medio de la gestión yo puedo generar una copia de este cronograma y llevar un cronograma paralelo en donde yo puedo ir suministrando los tiempos reales de la obra y llevar un comparativo por medio de los dos diagramas de la situación en tiempos de la obra entonces ingenieros esto de forma rápida es el alcance de lo que tiene Arquímedes con el control de obra que veremos un poco más detallado en lo que es nuestro diplomado veo aquí una pregunta del ingeniero Edgar puede explicarme nuevamente cómo se bajan los bancos de precios Inge cuáles bancos de precios del generador de precios qué pena ahí que no le no le comprendo muy bien o me habla del OpenBin Quantities le agradezco si me puede regalar más información para poder responderle la pregunta y mientras tanto si el ingeniero nos escribe si de pronto alguien más tenga alguna información adicional que quiera recibir de pronto si alguna inquietud que se les haya generado bueno el ingeniero Edgar creo que está desconectado entonces me pondré en contacto con él luego para tratar de explicarle a la pregunta porque es que no le entiendo cómo se bajan los bancos de precios si es directamente del generador de precios voy a tratar de responderle aquí yo tengo por ejemplo si yo quiero cambiar aquí bueno vamos a hacer aquí el cambio del modo de inserción yo quiero agregar de pronto aquí desde el generador de precios otra actividad lo selecciono aquí aquí él automáticamente me abre el generador de precios y puedo seleccionar la zapata configurar los parámetros por ejemplo la resiste perdón la resistencia le doy a aceptar y de esa manera automáticamente él mire aquí como podemos observar aquí me trajo la actividad con todos sus unitarios si de pronto esa era la la pregunta del ingeniero bueno ingenieros no tengo más preguntas por el momento ya por último me queda mostrarles lo que es el contenido del diplomado el diplomado inicia la próxima semana este sería el contenido entonces el diplomado está dispuesto para hacerlo en seis clases es una intensidad completa de 15 horas entonces tenemos los siguientes apartados entonces la primera sección sería la creación de un nuevo presupuesto la introducción al generador de precios en que comprende la estructura de un presupuesto de Arquímedes cómo se crean los capítulos las actividades y además la edición de las actividades entre ellas las digamos la segunda unidad del diplomado sería la introducción de mediciones aquí vimos una pequeña introducción algo muy rápido entonces todo lo que tiene que ver con el OpenBIM Quantities lo vamos a ver en esta unidad además de cómo crear y cómo es la programación de obra con lo que corresponde al diagrama de tiempos y actividades y ya por último la última unidad del diplomado sería todo lo que comprende a lo que es Arquímedes y control de obra y la impresión y exportación de listados entonces ingenieros la invitación es de que aprovechen ahorita SIPE está cumpliendo 40 años entonces tenemos promociones muy buenas en cuanto es a la adquisición de las licencias y por medio de la adquisición de licencias se está otorgando estos diferentes diplomados que corresponden a la línea de estructuras geotecnia instalaciones y presupuestos entonces ingenieros no siendo más les agradezco por la participación que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana y espero que encontrarlos en el diplomado muchas gracias por la participación nuevamente y esto sería todo por el momento ingeniero carlos gracias a usted por su participación con mucho gusto y Gracias por ver el video.